1 dígito después del punto 1 dígito 5 6 10 56 y 10 pueden ser divididos por el mismo número dividido por 2 56 dividido por 2 es 28 10 dividido por 2 es 5 28 y 5 no pueden ser divididos por el mismo número por lo que la respuesta 5 14 15